Si aunque te vaya mal, porque lo mereces, aunque yo con eso no gano intereses Plebe, aquí seguimos en Putiza y manejando, traigo un sueño de la verga, la neta Más salado que la verga, soy la chica Acabo de salir y perdieron una maleta mía Me tocó revisión de mi pinche mochililla que traigo Y mi taxi no ha llegado, la verga, ando bien salado con la chica ¡Qué ole plebada! ¿Cómo andamos? Aquí con otro video Hoy nos vamos de viaje, plebes, hoy nos vamos de viaje Ahora vamos para México, plebada, vamos para Zacatecas, para mi pueblito, para enseñarles Y vámonos recios, es la una de la mañana El uno de la mañana y traigo un chingo de sueño, pero me vale verga Yo voy en Putiza ahorita aquí en la carretera, en camino al aeropuerto Y ahorita van a ver, plebada, ahorita van a ver En Putiza vamos a llegar para allá, para Zacatecas, van a ver ahorita Van a ver todo el proceso, se pone perro ¡Ah, nomás! ¡Ah, nomás! ¡Ah, nomás! ¡Ah, nomás! ¡Es Sanó! ¡Ah, nomás! ¡Es Sanó! ¡Me pregunto que hay de malo, mamá, así! ¡Me va! ¡Aquí venimos en Putiza todavía! ¡Está más oscura que la verga! ¡No ha dormido nada! ¡Tago un chingo de sueño en esta! ¡Pero a mí vale madre! ¡Yo aquí voy en Putiza! ¡Me vale madre a mí! Nos vamos a ir a hacer unos videones allá por México, para que estén entretenidos Yo no he subido a mi canal en un buen rato Pero es porque quiero estar subiendo solo contenido chingón No quiero subir algo así nomás por subirlo, ¿verdad? Por tener algo que subir, ¿no? Yo quiero subir porque un video perrón Así quiero subir puro de calidad A lo mejor no calidad acá bien chingona Porque estamos empezando, ¿verdad? No tenemos el equipo Pero... Mínimo videos entretenidos, videos interesantes, ¿sabes? Que no sé, cualquier cosa nomás por subir, ¿verdad? Y aquí vamos a merguiza, gente Aquí vamos a merguiza, nos vale madre Echando las rolitas, echando las rolas viejitas Ya los pinchos más dormidos que la verga Pero... Aquí sigan en el viaje porque se va a poner perro plebada ¡Ay no más! Porque lo mereces Aunque yo con eso No gano intereses Ve y sigan a tu abuela Y también a tu madre ¡Ande, cabrón! ¡Señor y tú! ¡Ande, pues! Como pueden ver plebada, yo soy muy fan de... de Sergio Vega y de ellos A mí se me hace que... Tienen un estilo bien chingón, la neta Lástima que mi compa Sergio Vega, pues... Acabó su vida muy pronto, ¿eh? Si no, yo creo que yo estuviera en la mera cima Porque tiene un estilazo bien perro, la neta, mi compa, ¿eh? Y muy fan yo de esos compa, ¿eh? Pinche rolas perronas pasadas de verga, su chingama, ¿eh? Me mantienen bien despierto en el camino a sus meses ¡Ay no más! ¡Vámonos recio! ¡Písale viejo! Mira nomás plebis Nomás quitándome mi dinero Siempre hay que echarle de la gas no es buena porque... Rinde más Que a tu madre Bueno, yo creo Y si uno les da poquito más poder Yo no sé a la verdad ¿Ya? Pinche al timón, le encanta estar tragando pinche gasolina al güey Mira nomás Anda bien mugroso el tipo de chingada Este es el de las pinches vueltas Pasadísimo de verga Bien polarizado para que no nos miren porque... Está cabrón Siempre andamos en... El pinche desmadre para que no nos conozca la gente No, no se crean ¿Quién no va a conocer este carro si ya le se la pasa en la calle? Su puta madre Plebe, venimos enfierradísimo Ya es mi segundo pinche Red Bull de hoy Porque... No dormí nada pues Fui a trabajar Y de trabajar pues echar bañita, comer y acomodar las cosas y vámonos porque... El vuelo pues sale bien tempranito y hay que estar temprano en el aeropuerto Pero ya... Dice... Sugar free Sin azúcar Pura pinche cafeína para andar bien locos a la vez Vámonos Rezi Chau plebe Viendo uno de los últimos videos plebes Vamos a ir a la fiesta de cumpleaños Hay nomás Hay nomás viejón Con los compas te vas a perfil Tenemos otra vez con otro video Para no aburrirlas en el camino plebe Vamos a ir a la fiesta de cumpleaños Como vino le impresiona porque ya la vio Baby Y sabe que pesca Conmigo no se afila por la discoteca Con la amiga se confesa conmigo que pesca Eh eh Pero no le cuento Cómo se siente, cómo se siente O sea, hasta se me salen los reggaetoneros plebe No nomás son puros corridos, yo también Le entro pinche reggaetona Pinche música en inglesa Todo le entro y yo me vale verga Así que donde me inviten al party que sea Yo me voy a ambientar con lo que pongan Y me vale verga Puro pinche vaguan y viejo eh 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 Vale verga a mi Plebe Aquí seguimos en putiza manejando Traigo un sueño de la verga la neta Dije me voy a poner a grabar porque Platicando por ahí diciendo mis pendejadas No me da tanto sueño ah Si me da espanto el sueño un poquito Porque no la neta traigo un puto sueño Pero pasado de verga hijo de la chingada Es que Como les digo pues El día antes Ayer Ayer dormí Pero Me levanté temprano Me levanté a las 4 Fui a trabajar Y saliendo de trabajar Fui a echar un cortito de pelo Para ir más o menos Bien a México Para que nos pegue la gente Si no van a decir este cabrón Un vagabundo que da Y Pues acomodar las cosas A ir a comer algo Y se pasan las horas Y allá anda uno Pero van a estar perronas los videos de este fin de semana Van a ser varios Algo bien Algo bien para que se entretengan Le voy a pisar porque ya quiero llegar Porque me está ganando el pinche sueño probado Amno regio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acabo de llegar al aeropuerto En ese mes que lo único Que me mantuvo despierto Todo el camino Eran las ganas que tenía De ir al baño Ya mero me hacía del baño Ya Acabo de salir Porque ya me iba a cagar Neta que sigo la chingada Aquí voy caminando Ahí están los borregos para la birria Ya nomás Chau Ya nomás Ando más salado que la chingada Acabo de salir Y Perdieron una maleta mía Me tocó revisión De mi pinche Mochililla que traigo Y mi taxi no ha llegado la verga Ando bien salado Ya no vuelvo a viajar Vale verga esto Y sin dormir todavía viajo como ve Vale verga Ya les digo plebe Si a mi taxista Sabe si será cierto o no Yo si le creo Porque es de confiante Es mi compa Pero dice que En camino aquí Que un verga chocó Que no los dejaban pasar La verga Y Pues por eso Viene tarde Pero Pues a ver si no se tarda mucho Porque yo ya estoy muy desesperado Por llegar A mi ranchito Y chingarme unas pinches cervezonas Bien heladas A ver si llega pronto Por lo pronto Voy a venir aquí Un pinche Oxxo Y a ver que chingada me compro Y a ver que chingada me compro La verga Ahorita vamos a ver Mínimo ya estoy comiendo Pura tortilla la verga pero Ching en su madre Quitan la hambre un ratillo A ver Déjame subo aquí Ay que chingada Llegó bien violento el primo eh Vámonos Primo ¿Cómo anda? En el puro hospital A la verga Venimos un poco tarde pero A pistear nunca se va a dar bro A ver Luego luego a pistear Nos vamos a lanzar chingese madre De puro coraje Porque no tengo ropa Jajaja Quieres salir A ver A ver Quieres salir Vamos a hacer una dueña no te crees Hay que hidratarnos porque está haciendo mucho calor Ya salimos del pinche Oxxo Bien cargado, ¿sabes, primo? Con las sultronas Verga Las sultronas para poder Irnos bien hidratados Porque ya llevo como 24 horas Sin tomar una cerveza Y está cabrón ¿Está simple? Sí Aquí sigue el compa Lalo Con nuestro nuevo video Y hace paz a retirar ¡Vámonos, besi, viejo! ¡Otra, otra! ¡Eh! ¡Prendase, prendase! ¡Mira, mamá! Estos niños están muy locos ¡Ándate!